No, estoy llegando de España, imagínense de España. Llegar aquí, pucha, pues me siento en casa. Porque en España todo es españolizado. Sí, las películas, todo. Este chichito hablando. Oye, tío, ¿qué te pasa? No sé. Así todo. Y televisión, ni qué decir. Una novela, la típica novela, el hombre y la mujer que se encuentra, el romance. Cariño, te he extrañado mucho. Ven, abrázame. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Y la mujer, sí. Ya también te he extrañado bastante. Vamos, cariño. Tócame. Tócame. ¿Qué? ¿La vieron ya, la película? Morbosos son ustedes, ¿no? Déjenme terminar, pues, ¿no? La mujer, tócame. Tócame esa canción que tanto me gusta. Era músico, pues. Morbosos, ¿no? Yo, uno que ya tiene un poquito de fama llegando al teatro, ahí me aborda una muchachita, ¿no? Oye, jovencita. ¿Me dan su autógrafo, por favor? Así, la chiquita. Así, ché. Tan jovencita y con artritis, ché. Ve, ¿cómo son ustedes? Líbrame de esta generación. No, pero, volviendo. Estaba en España. Y todo así, hasta que un día pillo en la televisión el chapulín colorado, no vas a creer. Y yo dije, al fin, algo latino y volumen, ¿no? Chapulín colorado, doblado al español. Imagínate nada más, ¿eh? Ah, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo. Y fea la voz del chapulín, ¿eh? El chapulín colorado. No contabais con mi asuncia. Qué bueno que me diste el chapulín colorado, fíjate que mi tío se ha vuelto esquizofrénico. Es que, ¿de qué? Frénico. Y no dice chanfle. ¡Hostias! Veo. ¿No? Pero si algo, si algo me traje bien, de bueno, de España, fue un cuento que les voy a compartir ahora. Un cuento que a mí me encanta. Por eso he preguntado cuándo vienen a mi show. Casi siempre hablo del amor. Me encanta hablar de ese tema. ¿No? Y este es un cuento muy hermoso porque es un hombre pobre, un carpintero pobre, que estaba encaramado en un árbol tratando de sacar un buen trozo de madera para hacer un mueble rústico. Y en eso pierde el equilibrio y por sujetarse, su hacha se cae al río. Y el río era profundo y él no sabía nadar. Y entonces empieza a llorar y aparece un ángel. ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Por qué estás llorando? Es que mi hacha, mi hacha se ha caído en las profundidades del río. Sí habla, pues, allá. Ya, para no hacerlo chistoso, mejor hagamos un dobleje a lo boliviano. ¿Qué tal a lo cámbalo? Se cayó, pues, en la chinga, cara. Mira, pues, se la está tragando la sicurí, digamos. Ah, qué cosa, joya. A lo paseño. A lo chapaco. Ahora voy a sufrir una lástima. No te preocupes, dice el ángel, yo te voy a salvar de esta situación. Se sumerge. Hasta en eso sería diferente, ¿no? Porque sonido incidental desambullida. A lo camba, chopolón. A lo paseño, pulchón. A lo chapaco. Esta historia continuará. Sale el ángel. Gracias, gracias, familia linda. Sale el ángel, mi familia linda. Sale el ángel con un hacha, pero de oro, completamente de oro. Y le dice, ¿esta es tu hacha? Y el ángel le dice, no. No importa, se vuelve a sumergir. Sale con un hacha completamente de plata. Y dice, ¿esta es tu hacha? No, tampoco. No importa, se vuelve a sumergir. Saca la hachita del hombre, ¿no? Manguito de madera, hierro. ¿Esta es tu hacha? Y el ángel le dice, sí. Qué buen hombre que eres, ¿eh? A pesar de ser pobre, has dicho la verdad. Y en premio a tu honestidad, te devuelvo tu hacha, pero también te doy el hacha de oro y el hacha de plata. Se fue feliz. Amplió su negocio, contrato personal. Le dice a su mujer, mi amor, tanto tiempo. Pobre, mañana nos vamos a conocer el mundo. Vámonos, sí. Estaban planeando su viaje una tarde, caminando por la ribera del río. Románticamente. Y en eso que accidentalmente la señora cae en el río, tropezándose. Y el hombre no sabía nadar. Y entonces empieza a llorar. Y otra vez aparece el ángel. Y ahora, ¿qué te pasa? Bueno, es que mi mujer, mi mujer... Ay, ya dijimos, ya no, así, ¿no? Se cayó, pues, la pelada, oiga. Sacudió el barrio, oiga. Sacado mecholeta, caballero grave, siempre hasta de chanchado. Mira, sopolero, no más de encima, pues. No importa, le dice, yo te voy a salvar de esta situación. Se sumerge el ángel. Y emerge con Carla Morón. Y le dice, ¿esta es tu mujer? Y el hombre dice, sí. ¡Hombre perverso! ¿Por qué tuviste que mentirte perverte? Dijiste, porque el cielo no escucha vuestros ruegos. Por eso, no les responde, porque apenas tengo un poco de poder, dinero, ustedes se pervierten. Dijiste, no, no, déjame explicarte, le dice el hombre. Es que la vez pasada sacaste una hacha que no era mía, te dije, no es mía. Una segunda hacha que tampoco era mía, te dije, no es mía. Y en la tercera sacaste mi hacha y yo te dije, es mía. Y me diste tres hachas. Ahora te sacas una mujer que ni conozco. Y si hubiera dicho, no es mi mujer, hubiera sacado otra vez otra mujer. Que otra mujer, una hubiera sido la mía y yo te hubiera dicho, no es mi mujer. Y en la tercera hubiera sacado mi mujer y yo te hubiera dicho, esa es mi mujer. Y tú hubieras pretendido tal vez darme tres mujeres. Yo no quiero tres mujeres, yo quiero el amor de mi vida. ¡Ah, qué bonito! Ese es el verdadero sentido del amor. Recuperemos el valor de la fidelidad.